Un año más, Microsoft renueva su gama Surface, en lo que es más una actualización de componentes que una evolución de sus dispositivos. Pero ya sabéis que la rueda no puede parar de girar, así que en este vídeo os resumo las principales características de las nuevas Surface Studio 2 Plus, Surface Laptop 5 y Surface Pro 9. Muy buenas, ataqueros, soy Samuel Oliver y vamos a comenzar con el cacharrito más grande que nos ha traído Microsoft, la Surface Studio 2 Plus. Y es que vuelve el ya conocido All-in-One con ese gran panel de 28 pulgadas claramente enfocado a creativos. Tenemos una resolución de 4.500 x 3.000 píxeles con una relación de aspecto de 3 medios. Y como pasaba en anteriores generaciones, este panel se puede inclinar para adaptarlo a diferentes modos de trabajo, como por ejemplo poder hacer anotaciones, escribir o dibujar con el Surface Pen que viene incluido en la caja. El procesador se actualiza a un Intel Core 11370H de onceava generación, con el que Microsoft promete un 50% más de velocidad. Vendrá acompañado de 32 GB de RAM DDR4. En gráfica no se queda corto y montará una Nvidia GeForce RTX 3060 de 6 GB. Una mejor importante con respecto a la RTX 1070 del modelo anterior. Y este modelo la verdad no saldrá barato, 5.639 euritos y estará disponible el 31 de octubre. No puede ser casualidad que lo vayan a lanzar en Halloween, porque desde luego el precio da miedo. Y en Shattaca no nos gusta pasar miedo, por eso utilizamos NordVPN. Así que dadme un segundito que os voy a contar por qué se ha convertido en todo un imprescindible. NordVPN es un servicio que tenemos prácticamente donde queramos. Windows, Linux, Mac, iOS, Android, incluso Google TV. Y la razón por la que nos quita el miedo a la hora de navegar por internet es que nos mantiene seguros ocultando nuestra IP y ubicación, además de protegernos de ataques de DDoS y contra malware. Y no solo protección, también nos da unas ventajas muy jugosas como, por ejemplo, poder ubicarnos virtualmente en cualquier otro país y ver el catálogo de un servicio de streaming de ese país. Por ejemplo, yo me estoy viendo un anime en Disney Plus que no está disponible aquí en España. Además, si somos jugones, podemos probar juegos que aún no hayan llegado a nuestro país o incluso aprovecharnos de descuentos que estén en nuestras regiones. No está nada mal, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir con la Surface ahora que estamos más tranquilos a la hora de navegar. Así que continuamos con el portátil más puro de Microsoft, el Surface Laptop 5, que también se mantienen de los más modestos en cuanto a la renovación. En el anterior modelo criticamos en su análisis esa falta de puertos, ese chip AMD integrado y también que la autonomía era mejorable. Así que Microsoft en este Surface Laptop 5 no ha cambiado nada con respecto a eso. Tenemos exactamente el mismo diseño y los mismos modelos que el año pasado, uno de 13,5 pulgadas y otro de 15. Ambos diagonales de pantalla hacen uso del formato 3 medios para favorecer el trabajo con una sola aplicación maximizada. Y ambas son táctiles, aunque los equipos no son convertibles. No hay esta vez versión con procesadores de AMD y la oferta se centra en procesadores Intel de la familia Alder Lake. Se trata de modelos modestos con TDP de 15 vatios que están orientados a equipos ultra ligeros. Y es que como os decía, la oferta de puertos de este portátil tiene un puerto USB-C, un puerto USB-A y la entrada de auriculares. Y sigue teniendo ese puerto de carga propietario que no aporta nada. La autonomía parece que se mantiene muy parecida a la del año pasado, teniendo 18 horas en el de 13,5 y unas 17 en el de 15. Todo esto son datos de Microsoft. Habrá que ver a la hora de probarlos. El Surface Laptop 5 llega un poco antes que el estudio el 24 de octubre, teniendo el modelo de 13,5 pulgadas, un precio de 1.179 euros. Y el de 15, 1.529 euros. Y acabamos con el producto estrella de Microsoft, el rey de los convertibles, la Surface Pro 9. Esta también repite varias especificaciones del modelo anterior, pero ahora tenemos más color inchis, como veremos luego. Nos encontramos ante una pantalla de 13 pulgadas Pixel Sense con una resolución de 2880 x 1920 píxeles. Es un panel táctil, con tasa de refresco de 120 Hz y protegida por Gorilla Glass 5. En el interior encontramos la principal novedad, que es la renovación del procesador, esta vez de doceava generación, con modelos i5 e i7. Y tendremos modelos Hiram de los 8 a los 32 GB de RAM, LPDDR5. La batería de este Surface Pro 9 también es similar, prometiendo hasta 15,5 horas de uso. Como novedad, este año también tendremos un modelo con 5G. Los dos modelos cuentan con Bluetooth 5.1, cámara trasera de 10 megapíxeles y altavoces estéreo. Dispone de conectividad Wi-Fi 6e, un chip de seguridad y doble puerto USB-C certificado con USB 4.0 y Thunderbolt 4.0. Por supuesto, vendrá con Windows 11 y también como novedad, ahora tendremos disponible en la Amazon App Store para poder utilizar aplicaciones de Android. La nueva Surface Pro 9 estará disponible en dos nuevos colores, para un total de 4, platino, negro, azul, zafiro y verde bosque. Adicionalmente se ha creado una versión limitada con un acabado azul flora. La Surface Pro 9 estará disponible en España el 7 de noviembre a un precio de 1299€. ¿Qué os parecen estas nuevas Surface? ¿Cuál de las tres es vuestra favorita? Como siempre os digo, me lo podéis dejar en los comentarios. Y yo me despido ya, hasta el próximo vídeo.